La Delegación de la Provincia de Tucumán La Delegación de la Provincia de Tucumán La Delegación de Tucumán La Delegación de Tucumán La Delegación de Tucumán ¡Fuerte el aplauso! La Delegación de la Provincia de Tucumán La Delegación de Tucumán ¡Impacto Ambiental! ¡Impacto Ambiental! ¡Impacto Ambiental! ¡Impacto Ambiental! ¡Impacto Ambiental! ¡Impacto Ambiental! Gracias, gracias Mega Minería por mostrarnos que todo lo que nos dejases en el país es una porquería como vos. Un gran alegro para nosotros de que estén ustedes acompañando esta lucha que tenemos aquí nosotros digamos sufrida así como indígenas o campesinos dentro de nuestro territorio. Bueno, primero agradecer la llegada, que habrán podido llegar a una semejante distancia, los caminos y todo. Agradeciendo esto y para poder compartir un poco lo que es nuestra lucha, la lucha cotidiana de nuestro territorio que se viene cada día apeorando, en vez de mejorarse se nos viene apeorando. Y bueno, queremos apoyo, ya basta con denuncias, vemos que tenemos compañeros que se están solidarizándose con esto y bueno, queremos que esto se haga realidad y que garantice el Estado Nacional, más que nada porque vemos que provincial no hemos tenido buena garantía ni buena respuesta hasta hoy. ¡Somos tierra! ¡Por alimentar el acuerdo! ¡Somos tierra! ¡Por alimentar el acuerdo! Empujé mucho el carro para que llegue este momento del juicio y la verdad que es un gran logro en mi vida, pero el mayor logro de mi vida va a ser el día que sepamos de Marita que aparezca porque por eso lucho, para que ella sepamos dónde está, cómo está, qué le pasó y bueno, poniéndome en la mano de Dios, en la mano de Dios, que Dios haga justicia y también, por qué no, tengo que confiar en este tribunal que me tocó para que hagan justicia y se sepa la verdad. ...al manejar, imagínense que yo hasta el momento de mi detención, yo iba a cumplir 21 años y todavía realmente mi vida, mi actividad fue deportiva, yo tuve otra vida, no lo que dicen pero sí, uno por las propiedades siempre estuvo y lo demás, pero bueno, ya lo vamos a ir delucidando en todo esto que recién comienza y que es largo, madre, estuvo y quería en su momento. ¿Tú declaraste que Marita había muerto? ¿Cómo es? ¿Declaraste que Marita había muerto? No, en ningún momento, ¿cómo voy a declarar semejante cosa si yo no tengo conocimiento de nada? No, por favor. Yo creo que hay otras son las partes que han dicho semejantes barbaridades porque yo creo que todavía ninguno tenemos certeza de nada y es lo que buscamos, saber a dónde está, a dónde se encuentra y que pueda contar su verdad. Yo creo que hoy está demostrado a través de palabras que salen de los funcionarios que ya tienen un prejuzgamiento con nosotros, por ahí uno por ahí dice bueno, entonces ¿para qué juicio si ya estamos condenados de antemano? Lo que empezamos hoy es una campaña que se va a prolongar a lo largo de todo el año para contarle a la gente, para contarle al público, al pueblo de qué se trata, digamos, cuando hablamos del trabajo precario cómo están los periodistas, los medios de comunicación, las empresas periodísticas que hablan de la precariedad laboral, que hablan a veces en un tono crítico contra el gobierno de la nación y no cumplen con las leyes y esto hay que decirlo claramente, quiénes son los empresarios periodísticos de Tucumán que hay las excepciones que cumplen con las leyes y después están los que se financian con el esfuerzo de los trabajadores no pagando los aportes jubilatorios, no pagando los aportes de obra social y bueno, esto queremos contarlo a la comunidad vamos a usar nuestros medios como es Radio Prensa, como es Primera Fuente como es 200 y vamos a hacer una cadena de alianzas también con las organizaciones sociales que nos acompañan para denunciar todo lo malo que están pasando con el trabajo periodístico en Tucumán ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.